Tres personas fueron asesinadas a balazos sobre la vía pública cerca de los talleres dedicados a las reparaciones de carpas y juegos mecánicos, quedando uno gravemente lesionado. Los hechos se suscitaron a la tarde del martes 28 de mayo en la comunidad de San José Aguazul de Apaseo del Grande. Las víctimas, quienes se dijo de manera extraoficial eran empleados de los talleres dedicados a la renta y reparación de juegos mecánicos y de quienes hasta el momento las autoridades no han dado identidades, fueron perseguidos por sujetos armados durante aproximadamente 20 metros, antes de ser ejecutados dentro del área de los predios y sobre un camino de terracería de la colonia Villa Colombia en la esquina de las calles que conforman Barranquilla y Cali. El hecho se registró alrededor de las 18 horas luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego al sistema de emergencias 911. Al sitio acudieron policías municipales así como elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Ejército Mexicano, quienes corroboraron que las víctimas ya no tenían signos de vida, pero uno más resultó herido y fue llevado a recibir atención médica. La zona fue resguardada con cinta amarilla para asegurar los indicios que ahí quedaron. Más tarde se hicieron presentes en la escena del crimen agentes de investigación criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones y el procesamiento del lugar. Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense levantó los cadáveres de las tres víctimas para llevarlos a Guanajuato Capital, en donde se les hará los estudios forenses que determinen las causas exactas de su muerte y sus identidades. Mientras tanto, las investigaciones son llevadas por la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables de este triple homicidio. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.